Seguimos con más en Telenoticias, un nuevo bloque aquí en esta noche de viernes. Ya estamos con Fulvio Monti y Eliana Lorenzato. Son precandidatos a senadores, titular y suplente por el Frente Avancemos Juntos. Bueno, hablar en primer lugar, junto a vos Fulvio, bueno, mucha experiencia en el sector de los trabajadores, gremial, también desde la dirigencia portuaria, nuevo desafío. Contanos cómo estás viviendo estos días. Bueno, la verdad que sí, Lauti, muchas gracias como siempre por el lugar. Muy contentos, como hablamos en notas anteriores. Una alegría enorme de poder conformar esta lista, de que sea él y la que me acompañe. No es al azar este armado. Siempre dijimos que queríamos y propulsábamos para que gente nueva ingrese en la política. Y bueno, el caso de él y una persona empleada municipal que está en el Frente de Batalla, lo que vos decías también, lo de manejar un gremio o estar en el ente, es continuamente manejar el reclamo, proyectar, hacer proyectos, generar sueños que en realidad pudimos llevar adelante. Y bueno, y desde el lugar de la municipalidad, él y lo mismo. Me imagino lo que debe ser su lugar siempre con muchísima gente. Liliana, difícil es día a día. Ahora se le suma a la campaña. Se suma a la campaña, es así. Y bueno, tenemos un común denominador con Fulvio Monti, que tiene que ver con esto de trabajar con los vecinos, coa a coa y contacto a contacto, para poder cumplir, así como dice bien él, cada uno de sus sueños. Bien. Fulvio, bueno, hablemos un poquito acerca de qué podés aportarle a una banca en el Senado Provincial en caso de acceder a la misma. Bien, con todos los cuidados, porque no podemos hablar del tema eleccionario todavía. Sí decir que nosotros creemos y somos convencidos que hay un montón de cuestiones que tenemos que sumar. Hay algunas cosas que se están acostumbradas a las cuales nosotros creemos que es lo más sencillo, que es lo que se viene haciendo hoy desde el Senado, que es el tema de repartir los recursos. Muchos se habla de eso. Muchos se habla de eso. Hay mucha gente que es lo que está acostumbrada. Nosotros creemos que hay algo superador, que desde el Senado se pueden brindar un montón de otras cuestiones que hoy no se están haciendo, en lo que tiene que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con un armado de un departamento que hace muchísimo tiempo que está completamente desunido. Y sobre todas las cosas, creo que la única solución que tenemos de acá hacia adelante para poder mejorar y seguir cambiando la ciudad, una ciudad que viene transformándose realmente de hace un par de años y fue durante el gobierno nuestro y fue con gente como nosotros que fuimos a pelear a provincia para que lleguen las obras. Entonces queremos seguir teniendo ese contacto con provincia, que sigan bajando las obras y fundamentalmente hacer un gran encapié en trabajo y salud. Me encantaría hablar. No te das una idea la gana que tengo de contar el proyecto, Lauti, pero no podemos. Podemos tener problemas. ¿Cuándo podría haber? Y a partir del 10 de junio podemos arrancar ya la campaña y ahí sí contar todo este hermoso proyecto que tenemos por delante. Eliana, como directora de Hábitat, siempre muy encima de la obra pública. ¿Se puede potenciar más ese aspecto en el departamento de construcción? Se puede potenciar porque ya lo vengo haciendo desde el municipio, no solo desde el área de hábitat, que recordemos que es la gestión para la vivienda, a lo que tiene que ver con los barrios populares y brindar también todo y la bajada de línea de lo que tiene que ver con los planes, tanto de nación como de provincia. No solo estoy en el área de hábitat, sino que también intervengo en todo lo que es Espacios Públicos, los 55 Espacios Públicos que tiene Villa Constitución. Eso me generó un acercamiento también con los vecinos y bueno, siempre escuchando la demanda y tratando de accionar en eso. Y también con otras obras que tienen que ver con inmuebles municipales, con el Punto Violeta, con la ampliación y mejoramiento de todos los centros de salud que venimos trabajando fuertemente e inaugurándolos y bueno, ustedes son parte de todo eso. Bien, Pulvio, bueno, también se podrían aprovechar ciertos contactos con los estamentos provinciales, nacionales, para que se acerquen diferentes programas y planes, como decía Liana. No, por supuesto. Mirá, yo siempre lo digo y vuelvo a repetir que la idea no es hacer una campaña discutiendo, creo que la gente está cansada de las discusiones, quiere buscar otra cosa y nosotros tratamos de representar ese espacio de jóvenes que no venimos de la política, nosotros no venimos de la política, no vivimos de la política, venimos de otros sectores. Hoy estamos volcados a la política porque entendemos que hay lugares que hay que ocupar, que si no lo ocupamos nosotros, lo ocupa otra persona. Y por supuesto que tenemos nuestra diferencia con la gente que hoy ocupa esos lugares. Así que en ese sentido, creo que somos una opción distinta a lo que se veía en la política. Donde hoy estamos con él y presentando esta fórmula. Pero tenemos un equipo de trabajo muy grande. Por ejemplo, la semana que viene vamos a estar hablando con Diego Cesario, que va a ser la persona que nos va a acompañar en todo el proyecto de salud. Eso lo puedo decir. No puedo hablar del proyecto porque lo voy a hablar con él. Y también entendemos que tiene que empezar a venir esa gente que tenga ganas, que sea joven y que sea capaz. Eliana es una persona muy capaz, que no viene de la política pero tiene que estar. Y nosotros tenemos que hablar de una senaduría. Si queremos en serio ocupar una banca para cambiar y seguir cambiando la realidad, de hablar de gente idónea. Yo no me puedo sentar acá y hablarle a la comunidad de salud. Por supuesto que conozco algo de salud porque colaboramos, pero tengo que tener un especialista en salud. Improvisar puede ser contraproducimiento. No vamos a improvisar. Estamos cansados de políticos que improvisan. Entonces vamos a tener un especialista en salud. Esta Eliana que es una técnica increíble y que sabe de todo lo que es armar proyectos. Fijate los lugares que habló de lo que viene llevando adelante. Así que con ella vamos a armar todo el organigrama, no solo para la ciudad, sino para el Departamento de Constitución, sobre todo la obra de infraestructura que faltan. Las obras de infraestructura que hoy estamos teniendo. Ruta 90. Impresionante. Volvimos a conectar al departamento. Bueno, ¿ahora qué falta? Y falta que nosotros podamos traer la gente acá. Falta transporte público. Esas son las cuestiones que vamos a discutir. Vamos a discutir de salud, por supuesto. Vamos a discutir del ZAMCO. Vamos a ir a esa banca de la Senaduría a pedir que el ZAMCO nos llama ZAMCO y que sea un hospital. Porque realmente se necesita eso para la ciudad. Y lo vamos a pelear desde la ciudad con el acompañamiento y con la unión que hemos hecho con la Intendencia y lo vamos a ocupar desde el Senado. Y lo vamos a decir y decimos la verdad. Tenemos un proceso de transformación en la ciudad como nunca en la historia en el Departamento de Constitución y lo hicimos solo en estos dos años. Bueno, se tuvieron 16 años en el Senado y no hemos avanzado como avanzamos estos dos años. Por eso creemos que tenemos la capacidad, la manera de gestionar y que vamos a darle a la ciudadanía sin lugar a duda una opción completamente distinta a la que estaba acostumbrada hasta ahora. Bien. Bueno, Eliana, hablemos un poquito acerca del grupo de trabajo. Bueno, también hay otros dirigentes encabezando listas, en caso de Nicolás Rubicini y de Jorge Berti, ¿no? Exactamente. El compañero Nicolás Rubicini, el contador municipal, encabeza la lista de concejal, acompañando al gobierno local del Intendente Jorge Berti. Sí, sí. Bien. Quedaron lejos algunas diferencias que había tiempo atrás con el Intendente Pulbió. Tuvimos diferencias, sería una mentira no decirlas, pero sí, o sea, cualquier diferencia queda saldada cuando lo que estamos hablando es el futuro de la ciudad. Por supuesto, en ese sentido rápidamente saldamos las diferencias y pensamos en un camino en común. Es innegable la transformación que está viviendo la ciudad. Entonces en eso no puede haber discusión. Yo a veces noto o veo en algún sector, porque noto de la oposición, que pareciera que la oposición o la crítica que se hace al gobierno o a la provincia, es decir que la obra está en medio de hacer. Yo digo, qué barro, si esa es la crítica, la obra es tan, eso es innegable. Y si están a medio de hacer algunas obras, es que porque durante mucho tiempo no se hizo nada. Si alguien hubiera hecho algo, hubiera sentado una base y esto fuera una continuación, seguramente las obras estuvieran terminadas. Pero las obras son innegables. Entonces, en ese sentido, no hay manera que no nos pongamos a trabajar en conjunto. De hecho, muchas de esas obras se han traído a la ciudad, también por el trabajo que uno viene haciendo como funcionario, por la gestión que hace Berti, que es un gestionador incansable para la ciudad. Y bueno, nosotros acompañamos, apuntalamos y bienvenidas las diferencias, porque de las diferencias y las discusiones se mejoran. ¿A partir del 10 de junio se empieza a patear, como se dice popularmente, el departamento, a caminarlo? Ya estamos caminando el departamento. De a poquito vamos, ya llegan los días. Hoy no paramos todo el día. De a poquito vamos hablando con los vecinos. Ya el martes tenemos una reunión muy importante del Sargento Cabral, con todos los presidentes comunales, donde ya estamos delineando la estrategia que vamos a hacer en el departamento. En el departamento tenemos la ventaja, entre comillas, de que hay muchas comunas que pertenecen a nuestro mismo sector. Así que venimos trabajando mancomunadamente desde hace muchos meses. Pero ahora ya en modo campaña, a partir de la semana que viene, Eli, despedite la familia y a caminar por dos meses, tres, con todo el departamento. Eli, ¿qué repercusiones has tenido acerca de este suceso, que es integrar la lista de fútbol? La verdad que es asombroso. No me lo esperaba, me lo esperaba a otro nivel, pero fue superador. Así que estoy muy contenta porque he tenido repercusión, no solo a nivel local, sino que también me han llamado de Santa Fe, desde el área universitaria también. Así que para mí eso es muy gratificante, que pongan en valor mi profesión y que, bueno, la vengo pateando, vengo caminando y quienes saben el trabajo que hago, realmente me encanta. Y bueno, ahora tengo la posibilidad de expandirme a nivel escala departamental, creo que lo voy a hacer del mismo modo y hasta mejor. Así que es aprovechable. Me la querían llevar a la lista de aconsejales, la sacamos, ¿no? A ver, me acompaño a mí. Ah, una puja. Pero viste qué lindo esto. Porque hay una condición humana que está en todo aspecto de la vida. No se puede pedir un cambio si siempre hacemos lo mismo. O sea, en la vida cotidiana de cada persona, si uno hace lo mismo, nunca va a tener un avance o un cambio. Va a ser siempre exactamente lo mismo. En política es igual. Si nosotros seguimos votando a la misma gente, no pidamos que después seamos San Nicolás. Y con esto quiero aclarar algo. También tenemos un intendente que no viene de la política, que tiene dos mandatos, que va por su tercer mandato, pero no es una persona que ha venido de la política. La política, Jorge, también vino de afuera. Y fíjate lo que se pudo hacer en la ciudad. De la misma manera, creo que somos nosotros una punta de lanza para que un montón de gente, montón de gente que tiene ganas de participar, gente capaz, gente joven, como es el caso de Eliana, como es el caso de Diego, como es el caso de... me como la boca para no decir todos los nombres que quiero decir, que ya van a ver que están en nuestra mesa de trabajo, tengan un lugar en la política. Porque está en ello la esperanza, la gente nueva, para cambiar esta realidad. Pulvio, ¿van a contar con local partidario en breve? Sí, en eso estamos. Ahí estamos viendo dos locales. En el día de hoy fuimos a visitar uno, el lunes visitamos otro, y ya para la semana que viene tenemos que tener definido el local. Por supuesto que va a haber un local donde nos van a poder encontrar. ¿Y la gente los va a encontrar en las redes también, en ese aspecto? Sí, ya estamos. Ya van a empezar a salir, ya estuvimos. Ya estuvimos en el día de ayer en un operativo en conjunto con Desarrollo Humano. Exacto. En Barrio Santa y Prefectura, así que estuvimos ahí dialogando con los vecinos. Vienen muy bien esos operativos. Sí, vienen muy bien. Descentralizan un poco la actividad del hospital. Así que bueno, es importante el tema de la vacunación a los menores y a los mayores también, así que eso es muy convocante. Pulvio, para cerrar, ¿un mensaje que le quieras dejar a los vecinos de Villa y del Departamento de Constitución? Eso, el mensaje más importante que le quiero dejar a los vecinos y a la gente de Villa Constitución es que en esta lista va a tener una alternativa, como hace mucho tiempo que no había, de gente nueva, de gente distinta, que venimos hacia la política porque sabemos que es el único lugar donde se puede transformar la realidad. a la gente decirle que sabemos y estamos entendiendo perfectamente que están cansados los políticos, que están cansados que se le mienta a la gente, pero que nosotros tenemos comprobado en los lugares donde estuvimos que nosotros no le mentimos, que nosotros lo que decimos lo hacemos y vamos a gestionar y cada cosa que prometamos en campaña la vamos a cumplir. que eso en política no es poco. Muchas gracias por haber venido a vos. Pulvio Monti y Eliana Lorenzato, precandidatos a senador titular y suplente respectivamente por el Frente Avancemos Juntos. Momento de irnos a una pausa, quedate con nosotros, enseguida regresamos con más información.